Mi amor se me viene en el alma cuando tú estás a mi lado Empiezo a perder la calma, te siento decepcionado Cuando tú estabas conmigo, la luna y la mar Y ahora es mi testigo, que me ama la soledad Y ahora es mi testigo, que me ama la soledad Y ahora es mi testigo, que me ama la soledad Particunga, el perfume de tu piel De adiós le pido licencia, que pueda volver mi amigo Y a nuestro pueblo aplausos en el cielo, y a menos de mi estraje Y a tu cara te sorprende mi deseo Parte mi almohada, el perfume de tu pelo Y a Dios le pido licencia, que pueda volver mi adentro Y a nuestro pueblo aplausos en el cielo, y a menos de mi estraje Y a nuestro pueblo aplausos en el cielo, y a menos de mi estraje